Buenas tardes, como siempre es un gusto tenerlos una vez más en este programa Sociedad y Gobierno, donde el poder es de la sociedad. Bueno, pues ya pasaron las elecciones. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Tenemos un muy invitado hoy día de hoy. Muy invitado. Muy invitado. Muy invitado, ¿verdad? Sí. Fernando Méndez, bienvenido. Muy recordario, buenas tardes, señor Hernández, doctor Víctor. Me había agradecido de poder estar aquí con ustedes, platicando. Bueno, ya un par de días de transcurrido la jornada electoral, las aguas llegan a su nivel. Esperemos nosotros que esto continúe así en todo el país. Obviamente, pues con los trámites correspondientes después de la jornada, pero creo que fue una jornada importante. En el caso de Chihuahua, una jornada con armonía, con tranquilidad, sin incidentes mayores, que nos permitió exactamente, que nos permitió a nosotros emitir nuestro sufragio libre. ¿Ya lo vemos? Ya los Ejebra, sí. Sí, pero la pasa. Dejarnos descansar un rato. Descansar un rato. Descansar un rato en el carril. Pero estamos distinto y ya no dan problemas. ¿Hay una diferencia sustancial de... Así es, una diferencia consistente, de acuerdo al PREP, de acuerdo a las actas de nosotros mismos, una diferencia superior a los 8.000 votos, que nos da pues una ventaja considerable. Y esta consideración que ya se ha venido a provocar mucho, ¿no? El tema de los famosos votos nulos, que se multiplicaron, se incrementaron exponencialmente, por razón de que muchas personas se confundieron y pensaron que no solamente... o que sí, que no solamente el candidato a la presidencia iba en alianza con el Partido Verde, sino también diputados y senadores, y sufragaron en ambos recuadros, anulando su voto. Yo lamento esa circunstancia, no por el resultado electoral, que al final de cuentas me fue favorable, lo lamento por esos miles de ciudadanos, teniendo muy clara su decisión sobre quién deseaba fuera su representante, por esta circunstancia fortuita, llamémosla de esa forma. Ven anulada su voluntad. Sí, hubo mucha confusión, Mar. Perdón, pero eso hay que decirlo, eran votos para el PRI, porque de ello, el cruzar la casilla del PRI y el cruzar la casilla del Verde Coloquista en la elección para diputados fue lo que anuló el voto. Así es. Bueno, iba para el Presidente de la República en coalición con el Partido Coloquista, pero no así para el Diputado. Así es. Le damos esto para el PRI. Así es, eso le da mayor contundencia al resultado electoral. Nosotros, insisto, dejamos atrás ya la cuestión de la numeralia, el resultado es claro, contundente, esperaremos a que inicie mañana el proceso de conteo, establecerá ley para Presidente, para Diputado, para Senadores, y estaremos prestos y dispuestos a recibir nuestra constancia. ¿Cuándo les darán ya su constancia mañana? Cuando terminen de revisar este cómputo en los 300 distritos, nosotros esperábamos que pudiera ser domingo o lunes, nosotros tenemos que levantar casi. El otro día que entrevistamos a Patricio Montella, y Víctor Medina, ¿cómo te dice Víctor? Dice una pregunta, ¿no? Y esto ya se coció. Este va a estar haciendo aquel señor y dijo, estaba ya, pero así, no, me hace listo. Volteó a mirarme así como, y este loco, ¿qué trae? Digo, no, no, esto ya estaba precocido. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que el resultado que tenemos en todo el país, particularmente en el distrito, que es donde tengo yo mayores elementos de juicio, es multifactorial. Primero, un proyecto de nación impulsado por Enrique Peña Nieto, encabezado por él, sustentado en una campaña de compromisos, en una campaña que dejó de lado la confrontación y lo que dirigió la propuesta. Segundo lugar, un partido unido, con una propuesta sólida, con una propuesta bien estructurada, bien elaborada, con unidad, con la dirigencia, con un extraordinario trabajo, que en vez de la Rosa Carrera, en el Comité Activo Estatal, de Sergio Martínez Garza, en el Comité Municipal, ese es el segundo factor. Y tercer factor, creo que el hecho que Enrique Peña Nieto haya obtenido la mayoría de los 67 municipios, nos habla de una especie de refrendo al trabajo, a la labor política, realizada por el gobernador César Duarte, porque sabemos que los malos gobiernos quitan votos y los buenos gobiernos aponan a confiar en el partido que significa con el gobernante. Esto lo interpreto yo de esta manera. Y finalmente, un trabajo que hicimos nosotros, con el mayor esfuerzo, con mucha voluntad, de poder llevar nuestra propuesta, nuestros compromisos, a la mayor parte de los hogares del 208, y todo esto se conjuga, pues, para darnos un resultado posible. Así es. Nosotros estamos encargado una cosa ya como diputados. Hemos estado empujando, y hay que reconocer que Mauricio Ochoa, diputado federal del PRI, precisamente, a encomienda, precisamente, el licenciado Márquez, como primeros diputados del PRI, en el Congreso de la Unión, recordaron revisar este asunto específico y la que está adelante. Y se refiere a que los adultos mayores tienen que trabajar 52 semanas más para recuperar un derecho perdido cuando dejan de estar su petita en la educación laboral. Y esta iniciativa, desarrollamos en conjunto, con el Congreso de la Unión, en el área de seguridad social. Ahí está en esa comisión. Pero ahí la tienen congelada, no la han sacado, que la vamos a encargar. Que la saquen de ahí y que la aprueben, porque es un acto de justicia para los adultos mayores. Eso es un acto de justicia, como lo es también esta famosa prueba de supervivencia, que se exige para el caso de los pensionados, que tienen que acudir a dar con su presidencia prueba de supervivencia. A México, un caso muy dramático. En la colonia, a presión de esos casos, una señora que tiene un hijo con discapacidad, que en esos días se enfermó, no tenía ganas, la señora estaba comiendo frío, porque no pudo ir a rendir esa prueba de supervivencia y no le depositaron lo correspondiente a esa pensión. Son circunstancias que atentan contra la lógica, contra el sentido común, contra la sensibilidad, contra la humanidad misma, que tenemos que revisar, tenemos que dejar atrás, establecer ahora con tantas herramientas tecnológicas que existen, no es posible que obliguemos a adultos mayores, muchos de ellos con discapacidad, a que acudan a dar esa prueba de supervivencia, resulta un contraseño. Tenemos que trabajar, por lo que usted comenta en la carrera, que con mucho gusto lo tomo, e incorporar una serie de circunstancias, de elementos, como lo que le acabo de comentar, que son de urgente resolución. El Estado mexicano, el Seguro Social, requieren de otras cosas urgentemente, ya no tienen recursos, están agotando los recursos, precisamente para todos los pensionados, lo han metido, porque es un malo, no fue un malo, entonces los recursos están metido. Y no solamente para los pensionados, también hablamos de la atención médica que se presta, sin suficientes camas de hospital, sin ropa de hospital, sin medicinas, sin médicos, de verdad es lamentable acudir a alguna clínica de seguro social, y ver cómo están en la sala de urgencias las personas angustiadas, tienen que llegar muy temprano, para ver si los pueden acudir. La propuesta de nuestro partido, que ha pasado por el evento es reconstruir el sistema de seguridad social en el país, es importante, vamos a trabajar duro con ello, como con todas estas reformas importantes, fundamentales, la energética, carcelaria, la laboral, que es urgente para reactivar la economía en el país, pero aquí, yo quisiera hacer una reflexión, todo indica pues que no tendrá ningún partido la mayoría absoluta, que es por el Congreso de la Unión, esto nos obliga a que tanto los que ganamos, como los que no tienen la mayoría en la Cámara, hagamos un ejercicio de lo que es la política regional, la política entendida como la capacidad de llegar a cuerpos, a pesar de las diferencias, aprendiendo de las diferencias, sabiendo que nadie se convierte en poseedor de la verdad absoluta, enriqueciendo con diversos puntos de vista la discusión parlamentaria, y únicamente en el consenso podemos sacar adelante estas grandes reformas, pero hoy más allá, inclusive si hubiese cualquier fuerza política alcanzado la mayoría absoluta, yo creo que sería necesario también el trabajar en base al consenso, el impulso de estas reformas, para poder involucrar toda la sociedad y poder transitar hacia un estadio de mejoría y de una elevación del nivel de calidad de vida. Pero habrá que realizar perfectamente bien estas propuestas, porque bueno, así como estaban, o así como están en este momento, no fueron como para haber pasado el proceso en esta legislatura que aún existe. Volvemos al tema, lo importante es hacer un ejercicio verdadero, real, en lo que es la política, donde no solamente tendremos que participar los miembros del Congreso de la Unión, diputados, senadores, sino el poder ejecutivo. El titular del poder ejecutivo va a ser un elemento, un actor importantísimo a lograr estos consensos. Yo creo, y ya lo digo en un tono objetivo, ya pasó la campaña, ya contribuimos a la mayoría, que quizá una de las cosas que le podemos recriminar al presidente Calderón es una falta de capacidad de poder involucrar a todas las fuerzas políticas en la evolución, en el desarrollo y en la aprobación de estas reformas políticas. Confiamos plenamente en que Enrique Peña Nieto tendrá esa sensibilidad, nosotros aportaremos nuestro granito de arena para lograrlo y espero y deseo fervientemente que todas las fuerzas parlamentarias, partidistas, lleguemos con la misma intención para inmediatamente trabajar y aprobar estas reformas que son fundamentales. Ojalá es que sea porque, pues de alguna manera, todas las reformas son urgentes, la política, la laboral, como acaba de mencionar, todas las reformas son urgentes. No, y este tema es muy importante por una situación. Lo primero que acaba de anunciar Caña Nieto es que va por las reformas estructurales, que es lo primero que va a hacer. Y ir por las reformas estructurales pues no es un juego de camicas. Yo creo que una de las razones por las cuales no han salido estas reformas estructurales es por la cerrazón de los que no están viendo los intereses del pueblo, están viendo los intereses más arriba. Yo creo que hay dos capas en la política de México. La capa de abajo, donde estamos todos los que tenemos buenas intenciones, diputados, senadores, mucha gente que está en este contexto, pero también en una capa de élite. Y esa capa de élite es la que mueve todo el sistema en este país. Y eso es lo difícil de sacar. O sea, cuando la buena fe, las buenas intenciones prevalezcan y logren superar esa ambición y esa soberbia de esa capa de élite, podremos ver opciones para nuestro país y no para el municipio. Tenemos que pensar con una visión de Estado. Y una visión de Estado la que caracteriza a un estadista de no solamente el futuro mediano, sino el futuro a mediano plazo, que es fundamental. Yo confío plenamente, pues, en que México tiene esta visión de estadista, que los líderes de las cámaras y de los grupos parlamentarios, que todos los legisladores tengamos la capacidad, la prudencia para tener la misma visión y poder trabajar en sacar estas reformas más allá o independientemente de algún interés partidista, que eso debe quedar ya en un segundo plan y debemos anteponer el interés del país para sacar de la misma visión. Dios comentó que antes de tomar posesión en la posesión de las cámaras iba a ir a trabajar sobre estas reformas de la vida. ¿Para cuando él llegara y tomara eso ya era su protesta y se hubiera bien caminado por eso? Eso es fundamental, es importante, vamos a trabajar con ello. Yo llevo con esa mentalidad a la Cámara, pero también yo no niego la función que voy a tener como representante de la sociedad. Creo que eso es importantísimo. Hay un aspecto medular en la función del Diputado Federal que es representar a los ciudadanos de su distrito y en estos temas tomar su consideración, pero también y mugir como un gestor de sus necesidades de la solución a las necesidades. Por eso yo no voy a esperar a que inicie a tomar protesta formal del encargo. A partir de la última semana de julio, el 1 de agosto, instalaremos la Casa de Gestión Social y de Populación Ciudadana, que es el primer compromiso que transcribimos. No necesito esperar, me voy a tomar protesta para poner en funcionamiento y vamos a iniciar con un recorrido por las colonias del distrito, principalmente aquellas, como ya lo he comentado, donde sentí la marginación, la carestía, la discriminación a las mujeres, la falta de oportunidades, la falta de empleo, con mayor y bueno. Ahí es donde quiero estar. Quiero decirles que voy a hacer eso un ejercicio constante, permanente en mi periodo como diputado y quiero convertirme en un gestor real, en un representante auténtico, legítimo de ellos para poder avanzar la solución de sus decisiones. Sí, porque fueron algunos compromisos que se pintaron. Exactamente, fueron ocho compromisos. El primero fue ese precisamente, el establecer ese vínculo, que fue el reclamo, la queja, la petición que más escuché lo anteriormente. Si me oigan, usted va a regresar. ¿Quién es la vulnerabilidad del diputado por el octavo distinto? Es el diputado Alejandro Cano. Alejandro Cano. ¿Nunca se le dio la decisión? Yo creo que sí, yo como presidente del partido lo acompañé, yo voy a acompañarlo en algunas actividades que teníamos como partido, él estuvo siempre solidario, pero la sociedad le exige cada día más, hay que entenderlo eso, no son las mismas circunstancias hoy que hace tres años. Hoy la sociedad es más exigente y eso es muy positivo. Creo que, bien, lo dice el eslogan de este programa, el poder no tiene la sociedad. Y la sociedad tiene que empoderarse. Y el empoderamiento de la sociedad viene precisamente a partir de la exigencia de la sociedad, de los ciudadanos, hacia las diferentes autoridades del gobierno de cumplir con su responsabilidad. Una exigencia es que ese esté pendiente de nosotros para que nos ayude a solucionar los problemas. Ese tema también es muy importante porque se escucha mucho en los políticos esta situación de la sociedad y el poder de la sociedad, pero la realidad es que no proporcionan desde las cámaras las herramientas necesarias para dar el poder de la sociedad. Pero ni siquiera va a ser. Bueno, vamos a un corte pequeño y regresamos. Gracias.